Paula rege en su auto. Sie fahren en el autobahn. Paula fad en Grogui Mercedes con irem fader. Sie fad 6 en el chner. Su handel... 200 pro stunde. Tina denkt 200 fad en el estrés. Paula fragt. ¿Hates tú en el Uber en Nueva York? Tina sagt nix. Sie fad en tecnología. Paula fad 220. Paula sagt. ¿Qué interés en es o qué e-mail o mi acarté concreta información en aus New York? Paula fad 250. A Bada porst fad 260. Paula fragt. ¿Was war en New York? Tina sagt nix. Sie macht de musiklau. Sie fahren zu Tina's Haus. Das Haus La casa es grande y tiene cuatro garajos. Tinas padre tiene una fábrica. La fábrica produce chocolate y chocolate productos. Tinas familia es mejor para la sociedad de Hamburg.